La victoria no es algo espontáneo ni teórico, ocurre cuando Jesús te la da. No puedes vencer ese pecado porque Jesús no está en tu vida. Pero si Él entra a tu corazón en esta hora, tendrás vida eterna. No porque yo lo digo, sino porque Él lo cumplió cuando dijo con su mar o es y murió en la cruz. Cuando resucitó, porque ahora Él presenta tu humanidad y la mía delante de su Padre. Menciona con sus labios tu nombre y dice, aquí estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque tú y yo vamos a llegar hasta el fin del mundo. Aunque muramos hoy, para nosotros va a ser un abrir y cerrar de ojos, aunque pasen mil años más. Solo tienes esta vida para conocer a Dios y entregarte. Ya no hay otra. Y es este momento que Dios te está dando para nacer de nuevo. Yo no puedo hacerte nacer de nuevo. Esta iglesia no te puede cambiar. Ella necesita ser cambiada. Pero Jesús tiene el poder para realizar ese milagro. Yo no sé cuántas mañas y cosas feas aprendiste del diablo y de tus padres. Pero Jesús te da una vida nueva en este momento. Si tan solo le das una oportunidad al Señor, el Señor te va a transformar como me cambió a mí también. El Señor te va a hablar como me habló a mí. Por eso yo lo estoy contando. Porque como yo sé lo que Él ha hecho en mi vida, yo sé que lo puede hacer en otro día. Yo era un trapo de diablo. Yo no tenía una girlfriend. Yo tenía tres girlfriends, tenía yo. Vivía tomando licor. Fumé, bailé. Traté de llenar mi corazón con tantas cosas que no eran Dios. Y me cansé, hermanos queridos. No está cansado usted de estar pecando. No quisiera mejor que Jesús morara en su corazón. Y que Él fuera el que lo transforme. Y ponga los motivos desde que usted abre los ojos hasta que los cierra. Aún en el sueño, el del Señor es como usted. No podemos cambiar. Esa es nuestra realidad. Con dolor el Señor miró como Satanás engañó a los ángeles del cielo. Sus hijos en el cielo que miraban su rostro en su trono. Se apartaron engañados por el ángel de luz. Fueron arrojados. Y Satanás engañó a la humanidad. Engañó al hombre. Y cuando Dios formaba las manos de Adán en el polvo de la tierra. El Señor sabía que esas mismas manos lo iban a crucificar. Y por eso en los fines de los tiempos, dice la Biblia, que hay una bendición para esta iglesia. ¿Amén? Dice en Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. El cual ha dado testimonio de qué cosa. De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas que en ellas están escritas. Porque el tiempo está cero. Y cuando Juan me escribió esto, eran dos mil años ya que han pasado. ¿Y cómo que el tiempo está cero? ¿Sabes por qué? Porque para Dios esto que vivimos, esto no es nada comparado con la eternidad. ¿Qué es esto que hemos vivido comparado con la eternidad? Pregunta. Vamos a vivir por los siglos de los siglos de la eternidad, hermanos queridos. No entiendes que estás cambiando a Dios por este mundo. ¿Por qué no permites que el Señor te vaya preparando desde hoy para la eternidad? Hay que cambiar. Pero no lo puedes hacer solo. Tienes que nacer de nuevo. Y el Señor dejó el bautismo. Él dijo, yo me bauticé. Yo soy el Cristo, yo ungido. Yo ungí tu cuerpo en el agua para poder unirte al Espíritu Santo cuando descendió sobre mí en forma de palombo. Yo volví a unir la humanidad con la divinidad que no podía ser santa. Tomé compromiso por ti y cada día fui tentado y sufrí hasta que morí en la cruz para salvarte de tus pecados. Pagué la culpa que tú merecías. Pará. Fui condenado en tu lugar, dice el Señor. Recibí el castigo que tenía que caer sobre ti. Las espinas que produjo el pecado de Adán, yo las llevé en la frente, dice el Señor. Te formé las manos en el polvo de la tierra, sabiendo que esas mismas manos me iban a crucificar. Ahora, te he amado con amor eterno, dice el Señor. Con amor eterno te amé, dice el Señor. Por tanto, te extendí mi misericordia. Quiero decirles una buena noticia. El mensaje de los tres ángeles es el último llamado de Dios para la humanidad. Porque terminando de hablar, el tercer ángel aparece Jesús en una nube con una gran os aguda. Y desde el templo se le dice, mete tu os y ciega la tierra. Porque la hora de cegar ha llegado. Porque la miesa de la tierra está madura. La iglesia va a madurar, la gloria es ser para Dios. El trigo va a crecer. No todo es malo en la iglesia. Han logrado vencer el Señor en los corazones de algunos de ustedes. Hay poder del Espíritu Santo. Hay vidas que han sido transformadas en pocas dos semanas, nada más en este lugar. Hay gente que yo puedo pedirle ahora que se levante. Y me diría, hermano Frank, mi vida cambió. No sé cómo, pero han pasado solo dos semanas y mi vida cambió. Y no es el tiempo lo que determina ese cambio. Es el Espíritu Santo cuando viene a tu vida. Y yo sé que muchos se pararían aquí. Le quiero contar algo. Hay un salvador que se llama Jesús y te ama. Hace mucho tiempo ha querido volar a tu corazón. No se lo has permitido. Lo tienes en la mente y en los labios. Pero no en tu vida. ¿Por qué no dejas que Jesús nazca en tu parecido? Con dolor, miró como Adán y sus hijos también se extraviaron. Y vino a buscarnos. Y el dragón no esperaba. Tú eres el que me arrojaste del cielo. Ahora me voy a vengar de todo lo que me hiciste. Y ahora te voy a agarrar en el terreno que yo quería tenerte. Porque Jesús era ahora un carpintero, era un hombrecito. Ya no era aquel Dios sublime que estaba en los cielos. Pero en él estaba toda la plenitud de la Deidad, hermanos queridos. Jesús se aferró a la fe. Por medio de la fe se aferró al amor de su Padre. Consumado es, dijo en la cruz. Autor en el bautismo y consumador en la cruz de nuestra fe. Ahora, mire esto. Póngame atención. El conflicto se fue extendiendo. Y llegó hasta los tiempos finales en la iglesia. Y la Biblia me dice que el mensaje de Apocalipsis es dirigido a siete iglesias. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en el oriente. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A las siete las reprende menos a dos. ¿Cuáles son las dos iglesias que él no reprende? Esmirna y Filadelfia. A las dos las alaba. A las dos le dice serán probadas. Te dan tribulación. A las dos le dice te entrego a los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. Con una se introdujo ese falso cristianismo que vivimos hasta hoy. Con la otra terminó. La gloria sea para Dios. Porque el Señor ha dado puro el mensaje del Evangelio a esta iglesia. No le falta nada. Somos nosotros. El problema. No me entienden mi lenguaje. La iglesia de Esmirna es la iglesia de las catacumbas. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 8, por favor. Él le dice a la iglesia de Éfeso Tú perdiste el primer amor, le dice a la primera iglesia. Perdiste el primer amor, le dice a la primera iglesia. Mira de dónde has caído. Son los nicolaitas que los extraviaron. Habían diferentes doctrinas en las iglesias. Doctrina de Balaam. Doctrina de nicolaita. Gente que en Teatira consentía falsa profetiza Jezabel, espíritu de Jezabel. La que hacía la obra en el tiempo de Elías. Una iglesia que se llamaba La Odisea literalmente existió. Era tibia literalmente. O sea, la iglesia primitiva estaba sufriendo estragos en el principio de la obra. A Pablo se le llamaba loco. Así le dijeron a Pablo algunos, le decían loco. Toleradme un poco de locura, decía Pablo. Ya no estaban unánimes y juntos, ni perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles. Estaban saliendo grupos. Diótrefe ya no recibía a los hermanos que llegaban a la iglesia.